Con torneos cortos, compite y yo creo que cuartos de final le va muy bien a esta selección de Garega que entiende perfecto a sus jugadores y además sus jugadores lo interpretan a él bien. Esperemos que Guerrero esté en el Mundial, es el único asterisco que le da. El exitismo. Por favor, por favor Vargas, 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 la barbaridad que es el grillo, ya está, ya cumplió, ya, increíble. Es un graso error de castellanos, pero no importa, uno más, le sumamos, hoy a 200 días casi Pablo de la Copa del Mundo y sin Guerrero para mí si Perú pasa la primera ronda debe darse por bien servida. No lo veo como un conjunto que aspire ni a 16 ni a 8 mejores del Mundial, insisto, por la baja de Guerrero y porque entró por la ventana evidentemente al Mundial. ¿Qué tiene que ver? ¿Entró en repechaje? ¿Qué tiene que ver? Entró por la ventana, puede haber entrado por la ventana a Paraguay, puede haber entrado por la ventana a Ecuador. Entró quinto, entró por la ventana. ¿Qué no tiene validez? Tiene menos que otros conjuntos. ¿O le parece lo mismo ir líder como Brasil o quinto como Perú, Pablo? Para mí no es lo mismo, para usted es lo mismo. Obviamente no es lo mismo. No, pero miremos otras elecciones que son un desastre. ¿Cómo cuáles? Miremos otras elecciones que son un desastre. No, tú eres un fenómeno. Tú eres un fenómeno. Tú eres un fenómeno. No pone nombre, Pablo. Tú eres un fenómeno, Vargas. O sea, ¿cómo entra...? No, no, tú eres un fenómeno. Mira cómo entra Colombia y le dice, yo me como a todo menos Alemania. Tú eres un fenómeno. ¿Y a usted le parece lo mismo Perú que Colombia al Mundial? ¿Le parece lo mismo Perú que Colombia? No, tú eres un fenómeno. No le vendan humo a la gente. No, no, no. No le vendan humo a la gente. El peruano sabe que va una selección competitiva, pero que no va a los ocho del Mundial. Mira, para mí, no, lo que tú quieras. La gente no come humo como ustedes creen. No le vendan humo a la gente. La gente es sensata. No, no, no. Y la gente es inteligente. La gente sabe que su conjunto va a competir, pero no va a los ocho y menos un guerrero que su figura mundial. Es más difícil, es más difícil, es más difícil entrar en repechaje en la Comebol que en cualquier primer lugar de cualquier confederación. Además, Colón faltó el último partido frente a Perú. De cualquiera. El primero de África. El primero de Asia. El primero de Europa. Pero Perú no escucha. El primero de África. El primero de Asia. Exacto. Te lo digo. Si pasa la primera ronca, se da por bien servida. La quinta de América, no. Más infancia en su figura. No. No pueden ponerle usted la bala tan alta. La quinta de América es mejor que cualquier primera del mundo. Escúchame. La quinta de América es mejor que cualquier primera del mundo. Cualquiera. Que la CONCACAF, que la UEFA, que la ACF, y que la OCDE. Alex, si eso fuese así, tuviéramos un montón de campeones del mundo y el último campeón del mundo que tuvimos de Comebol fue hace 15 años. Así que no es así. No es que el quinto nuestro es mejor. Oye, hay que decirle una cosa, Pablo. Es así. Es humo. Es humo. No, no, para, 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 para. Candal no dice que sale campeón Perú. Candal dice que Perú puede competir tranquilamente. Eso es lo que dice. A ver, a ver, Restrepo, por favor. Resulta que Perú ahora se tiene que conformar con que va al Mundial. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No, 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 pero no se puede tampoco empezar a sobreestimar a Perú. Perú estaba por fuera del Mundial faltando tres fechas y además apenas está empezando un proceso. Claro, Gareca grandísimo, lo de Solano muy bueno con la selección, pero ellos apenas están regresando al Mundial y hay que empezar de ahí a construir. Perú todavía no es para pasar a una segunda fase. Pero Restrepo, si Colombia, ¿por qué después ya van a empezar a decir que Perú estaba fuera del Mundial? Comparto por primera vez. Colombia estaba fuera del Mundial también. Pero ¿cuándo? Colombia estaba fuera del Mundial, Restrepo. No, pero Colombia viene haciendo un trabajo, estuvo en Brasil, Perú no llegaba hace 36 años. Pero estuvo en un momento determinado en la tabla, fuera del Mundial. Hay que empezar a construir. Y en los primeros Mundiales que fue Colombia, cuando regresó Colombia salió en la primera fase, excepto de Italia. Pero, o sea, hay que esperar, hay que esperar. No empecemos a meterle más peso a Perú del que tiene. Y es que si Perú no iba al Mundial no pasaba nada. Porque ese cupo era entonces para el campeón de América. Perú se encuentra en la Copa del Mundo por un gran trabajo de Gareca, de sus muchachos, pero no era el objetivo número uno como continente que Perú fuera por encima de Chile, o sí. O de conjuntos rodados como Paraguay, o sí. Perú, no nos encontremos con la Super Perú, que ni siquiera existía previo la eliminatoria. Ese cupo, por potencial, le correspondía a Chile, que lo perdió en la cancha, en Franca Lido. Ah, pero es que ahora no se compitan las eliminatorias. Ahora, a priori, porque fuiste a entrar en América, tienen que clasificar el Mundial. ¿Qué conjunto te parece mejor, Chile o Perú? Perú, porque está en el Mundial. No tiene nada que ver. Y Perú está en el Mundial, Chile no. Si le sacan los puntos del escritorio en la eliminatoria real, iba a Chile al Mundial. Pero por potencial hablo yo. ¿Perú? O hagan el cálculo de Chile, Perú, porque no fue a Chile. Pero, Eduardo, ¿cómo que Chile perdió la eliminatoria? No, Perú ganó su cupo. ¿Cómo le vamos a restar mérito a Perú? A ver, Grillo. Perú lo ganó. Perú lo ganó, pero ¿cómo que Chile lo perdió? Que Paraguay lo perdió. No, 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 señor. Es el mejor conjunto de América. Ya no basta con ganar Copas América. Es la eliminatoria suramericana la que se está mediendo. Y Perú lo ganó en la cancha, legítimamente. Nada que ver. Falso. Chile no, Chile lo perdió. Chile fue mejor conjunto que Alemania en la final de las confederaciones. O no, Pablo, o ¿dónde estaba usted? ¿Qué conjunto fue mejor, Alemania o Chile en la final de las confederaciones? Ah, pero Pablo no. Pablo se ausenta de las discusiones. Y Candal estaba tomando por ahí una cervecita abajo en el palco. ¿Y dónde estaban todos que no ven los partidos? Hay que observar que Chile tuvo errores múltiples. Ahora bien, el conjunto chileno en todo caso era el dueño de ese quinto puesto que lo perdió. Y lo ganó Perú. ¿Y dónde estaba Gustavo ni hablar durmiendo? Y el turco con Pablo seguramente. No ven los partidos. En los últimos cuatro o cinco partidos lo ganó Perú, ganando en Quito, ganando partidos trascendentales, en casa. Así que Perú lo ganó. Nada que objetarle. Empatándole a Colombia en la cancha, en la cancha lo ganó Perú. Merecido para el pueblo perú. Haga los cálculos, Grillo. Agarre los cálculos. Y ojalá Pablo lo diga. Ojalá Pablo lo diga. Pero bueno, evidentemente no. Adelante Moscú, por favor. Pero es que diga que Vargas...